Era Pedro de Valdivia, un bravísimo extremeño, que afuera de meter el empeño, a Chile llegó en cuadrilla, dispuesto a fundar su villa. Miró los valles y el río, sacó la espada con brío y dijo, mi chimalongo, donde te vea te mondo, porque esto desde hoy es mío. Este ingenioso hidalgo, no aquel de los molinos, en vez de construir caminos, ordenó, vamos andando, sin saber, anticipando a Machado en su cantar, se hace camino al andar. Al indio, la cruz, la bondad, para que tenga humildad, y al pagano, hay que arrasar. Valdivia imprimió un matiz, tal vez costumbre latina, al hacer de Celestina, con todo aquel que feliz se tentara en el desliz de escuchar cantar la duca, a veces dando en la nuca a potenciales aliados, ordenándoles, estás casado, y claro, esta es tu ruca. Soldados de buen talante, dijeron, agarraguirre. Un ejemplo que testigüe, Elvira de Talagante, de quien se agarró un galante encomendero alemán, Blumen, nombre original, cambiado por el de flores, porque así sonaba a amores la transacción comercial. Y así, entre las preces de la evangelización, se desató la ambición sin que nadie se opusiese, que la cruz fuera una especie, transable como una res, convirtiéndose la fe en lo que Cristo abjuró cuando del templo expulsó los comerciantes del pez. Total, se hizo una enmienda, y se escribió en el reverso, que para ser converso, había que soltar prenda, es decir, toda la hacienda. Las leyes fueron dictadas y se impusieron a espada. Así se echaron al buche, la tierra de los Mapuche, hasta dejarlos sin nada. El territorio que marca la bestia por puro instinto, ¿cree usted que es muy distinto al que defiende su arca dispuesto a enfrentar la parca para preservar lo suyo? ¿Quién no defiende el terruño, su mujer y sus creencias, haciéndole resistencia al que roba su peculio? Trescientos años lucharon los Mapuche y Huilliche, y el mismo Ercilla lo dice, que nunca aquellos cejaron y con su arrojo admiraron a todos los capitanes, que ya con los musulmanes sabían lo que es valiente, de modo que en esta gente reconocieron sus pares. Lo demás, léase a Ercilla, lectura recomendada para todo aquel que nada en las turbias octavillas de bailar cueca o cuadrilla, son gentes que por oficio se dicen, y qué sacrificio haber nacido morenos, todos nos miran en menos, es como un maleficio. Yo sé que muchos se temen un indio detrás del cuarto, por eso cuando hay un parto, en vez de mirar los genes, miran el pelo que tiene el bebé recién nacido, y en muchos casos ha habido, que arriendan un peluquero. Mire, este niñito, lo quiero rubiecito y relamido. Pero, en fin, yo pido excusa por haberme digregado y haber dejado de lado, quiero decir inconclusa, la historia que les acusa al grupo de capitanes de todos esos desmanes en contra de la inocencia. Por eso la resistencia se recuerda en los anales. De modo que la injusticia que se comete hoy en día contra natura se cría. A nadie más beneficia sino sólo a la codicia que arrincona a los mapuche. Y no hay rico que no abuse a falta de autoridades, sembrando calamidades, echándose todo al buche. A nadie más beneficia sino sólo a la codicia de la inocencia de la inocencia de la inocencia de la inocencia.